Hola muchachas, ran por este lado y hoy vamos a estar hablando sobre los nuevos banners que se nos vienen en la segunda parte de la 2.0 Vamos a tener el banner de JoyMilla y el banner de su arco acompañado de otras armas y acompañado de otros personajes respectivamente Bien, antes que nada Va a ser muy subjetivo este video por el hecho de que, como siempre, cuando sale un 5 estrellas lo que siempre les voy a recomendar Es que esperen que salga, que pase una semana más o menos Y que vean que puede hacer el personaje con gente que lo saca, whales y demás Que lo sacan, lo prueban C0, lo prueban C6, etc. para ver que tan bueno es Yo voy a hablar desde mi perspectiva en la historia de JoyMilla Que básicamente nos dejan probarla y vemos más o menos como son las habilidades, etc. Y bueno, estuvo interesante la verdad esa prueba así que me voy a bastar en eso para ver mi opinión del personaje Pero lo dicho, si quieren el personaje, si les gustó jugarlo en su historia vayan a por ella Y si no, bueno, sigan viendo el video mejor Bien, empecemos primero con el banner de JoyMilla que es literalmente este Bien, en este banner tenemos a JoyMilla obviamente como el personaje de 5 estrellas Tenemos a Dayona que es uno de los mejores, si no el mejor support del juego en cuanto a cosas que aporta el equipo Ya sea por el QA, ya sea por el GAL, ya sea que C6 es un monstruo Tenemos a Sayu que es un nuevo personaje de 4 estrellas que está bastante interesante la verdad Si me acuerdo les voy a dejar un link abajo con el teaser que hay de ella que dura un minutito o así Que bueno, se ve interesante y por otro lado tenemos a Xinjiang que es uno de los peores personajes del juego con diferencia Bien, vamos por parte, vamos de lo más viejo a lo más nuevo Primero, Dayona, el mejor support del juego, ¿por qué? Porque nos aporta tanto escudos como healing en área Aparte es muy buena dando ese TOC de Cryo siendo una batería para personajes Cryo como ya sea Yaka, ya sea Ganju, ya sea hasta incluso Eula Entonces, Dayona vale la pena en este banner, sí, un montón, sobre todo si no tienen la C4 o la C6 son bastante, bastante buenas No, perdón, la C1 y la C6 creo que eran Bueno, no sé, cuestión que las constelaciones son buenísimas y si la tienen C6 este bicho directamente es un monstruo de support Por las cualidades que tiene esa sexta constelación Por otro lado tenemos a Xinjiang Xinjiang tiene varios problemas Lo primero es que necesita la segunda y cuarta constelación para hacer algo útil Y ya en la sexta es como que se puede considerar un personaje de verdad Pero en general requiere demasiadas constelaciones Es un buff a caches físicos que tenemos a Eula y más o menos a Raiser podemos decir O a Kachin quizás Entonces, es un caching muy específico para situaciones muy específicas Y la verdad que no vale la pena el buffo que da y demás Es un buen personaje Dentro de todo es como Chichi de los 4 estrellas Y Amber están más o menos en la misma categoría Es un personaje que está bastante, bastante flojo Y sus habilidades tienen una buena intención Pero todavía no hay personajes que se vean realmente buffados para usarla ella en el equipo Así que bueno, sigamos con Sayu Sayu es un personaje que lo mismo que dije con Joimiya al principio del video Hay que ver qué escalados va a tener Hay que ver qué también interactúa Pero el hecho de que ya sea un personaje chiquito que usa espadón Es algo que más que uno va a hacer que tire por ella Aparte es el nuevo 4 estrellas Así que probablemente gente que como yo tiene la cuenta con todos los 4 estrellas La va a querer tener Yo en mi caso no voy a tirar a este banner Por el hecho de que tengo deseo 74 y quiero la Shown Raiden Que esto es otro tema a tener en cuenta Pero ya lo vamos a hablar antes de pasar al banner de armas y demás Ahora, Joimiya, un personaje de arco Que ya vamos a estar viendo su arco particular y demás Que la verdad, pinta bastante bien Es como un Tartaglia, pero más Fishing, por así decirlo No sé, en general, su prueba y demás me gustó Bueno, el tema de la historia cuando nos dejan probarla me gustó bastante Lo he sentido bastante fluido y demás Se sintió bastante cómodo Siempre un carry de Pyro va a ser muy muy bueno Ya que Pyro es, con diferencia, el mejor elemento del juego Para pegarle absolutamente todo Porque así funciona el juego Pero básicamente con Joimiya tenemos que tener en cuenta que es arquera Así que hay varias cosas que quizás no le cierran Por ejemplo, los autoataques de los arqueros son más o menos flojos A comparación de Claymore User o usuarios de espada o de lanza Es complicado de sentirse cómodo Pero si les gustan los arqueros está bien Es un personaje que se juega a ataques básicos Y tiene una rotación bastante parecida a la de Jutado Que es dejarla 8 segundos en el campo Cuando su vez está activa y bufándole el arma Y después la suipeamos Y buscamos recargar energía para volverla usar Lo bueno es que la podemos combinar con Vennel La podemos combinar con Xiangling La podemos combinar con miles de historias Para hacer que sea un muy buen personaje Es más, va muy bien con Xingqiu Así que el personaje en sí es bastante, bastante bueno Ahora Contras que tiene el personaje Lo dicho, es un personaje de arco El arco a veces tiene una imp horrible Si no estamos apuntando con el cargado Cosa que no queremos hacer Por el hecho de que Joimiya va a jugarse ataques básicos Y por otro lado, su set de habilidades es muy específico Como la mayoría de personajes de Pyro Ya sea de Luke Ya sea de Jutado Que se bufan ese daño Pyro En ciertos momentos Y bueno, click lo tienen permanentemente Pero en general es un personaje Que tienen que tener en cuenta Se tiene que jugar de una X forma Y probablemente sea su set predilecto Obviamente el que se enfermea En el dominio de Pyro Así que bueno Tengen en cuenta que son muchas cosas Y en general Que después viene la Shun Raiden Que ese es otro tema La Shun Raiden probablemente Al ser un arconte Va a ser un personaje God Tier Como lo son Benty y Zhongli Porque está rota Y ya está No pregunten ni qué hace Porque sinceramente no sé qué hace Todavía no consumo leaks Pero el personaje estoy 200% seguro Que va a estar rota Y si no está rota Va a pasar como Zhongli Que la van a abufar Y si está muy rota La van a arfear como fue con Benty Así que en cualquier caso En general por los 4 estrellas Hay que ver qué onda con Sayu Daion es muy buena Pero Xingyan es muy mala Entonces los 4 estrellas No es un 50-50 Y el 5 estrellas Sinceramente yo les diría Que esperen a la Shun Raiden Así que yo personalmente Esquipearía este banner Pero lo he dicho Si les gusta el personaje Tiren por ella Que es muy bueno Ahora vamos al otro banner Que se nos ha implementado Que es el de armas Que es este Bien Tenemos el arco de Joimiya Que por si alguien no lo sabe Básicamente lo que hace Es lo que están viendo Ahora en pantalla Básicamente Se los traduzco Por si alguien no sabe inglés Incrementa el ataque Un 20% Y gana una pieza de Vamos a decir Un token Bien Este token Se puede ataquear 3 veces Cada vez Nos va a dar más daño Primero es 12% Después 24% Y después 40% De ataque normal Ojo cuidado Que para Ganju Este arco por ejemplo No sirve Para Tarataglia Y para Joimiya Está bastante bien Y para Fischl por ejemplo Bien ¿Cómo conseguimos estos stacks Para incrementar 12, 24 y 40% Respectivamente De nuestro ataque? Básicamente lo que tenemos Que hacer es Primero meter un ataque normal Eso nos va a dar un stack Que va a durar 5 segundos Después Castear la habilidad elemental O sea la E Nos da otros 10 segundos Y tener menos Del 100% De la energía Para el ulti Nos da el tercer stack Esta duración Se calcula Independientemente De cada uno El primero El primer stack El del básico Dura 5 segundos El de la E Dura 10 Y el del ulti Simplemente no tenemos Que tener ulti cargado Y ya está Y vamos a poder usar Bien este arma Cosa que está Bastante Bastante bien La verdad Ahora En cuanto al resto Del banner de armas A mi me parece Excelente Al margen de la cegadora De lluvia Estas armas Son bastante buenas La hoja de fila Celestial Es un muy buen arma Una de las mejores Espadas del juego Ya que sirve Para prácticamente Todo O este es No, esta es la espada Estoy casi seguro Que es la espada Y no el espadón Bueno, en cualquier caso El espadón y el espada Que estoy seguro Que es la espada Básicamente es Una de las mejores Armas del juego Así que Las 2 5 estrellas Son bastante buenas En los casos Que les acabo de decir Si tienen a Child Si tienen a Por ejemplo Joy Me Ya en este caso Que lo van a sacar Ya que su arco Es literalmente este Y por otro lado Fischl Que va bastante bien También Con Ganju No, Ganju es la excepción Ahora Las armas de 4 estrellas La lanza es muy buena Con Xiangling Pura y exclusivamente Con Xiangling Yo la uso La tengo en el 80 Refinamiento 4 Y pega bastante Xiangling en general Sobre todo si ya la tienes 4 Y más Pero bueno Situaciones muy específicas Así que me Por otro lado El libro Es un libro Que te resetea La habilidad elemental Así que Y da maestría elemental Así que si no juegan Sacarosa Por ejemplo El libro no le sirve El libro va muy bien Con Sacarosa Y ya está Porque los otros Personajes que hay Es como que Me Lisa es como que Me En general El libro es para Sacarosa Y ya está Bueno Cosas que pasan Por otro lado El arco de Favonium Es muy bueno Sobre todo si van a tirar Al banner de JoyMilla Ya que están muy bien Acompañados los banners El arco sirve muy bien Para por ejemplo Una Dayona Para recargar energía Precisamente El arco de Favonium Cuando metes un crítico Te devuelve un porcentaje de energía Entonces hace que JoyMilla Hace que Dayona Hace una muy muy buena batería Si no tenés el arco del sacrificio Que directamente te gestea Al CD de la E Y por otro lado Tenemos la espada del sacrificio La espada del sacrificio Es una muy muy buena arma Es el mejor arma para Xingqiu Incluso que armas de 5 estrellas Es así de buena Y en general En cualquier personaje de espada Viene muy muy bien Por el hecho de tener La elemental de vuelta Es una de las mejores armas del juego Definitivamente Y bueno Después está la cegadora de lluvia Que la cegadora de lluvia Es total basura Pero en general Si necesitan la espada del sacrificio El arco de Favonium Supongo Y juegan a Xiangling Tiren por el banner O si juegan a Sakarosa Pero si no tienen Estas tres condiciones De necesitar tres armas No les recomiendo tirar El banner de armas Pero en general Es bastante bastante bueno En general Y bueno El banner de personajes Lo he dicho Yo esperaría Al siguiente parche Que salga la Shou Raiden Y la verdad Que no mucho más Muchachada Hasta acá el video de hoy Espero que les haya servido Esta orientación De tiro a esto banner No tiro Que hago Que hago con mi cuenta Y en fin Se sube contenido de Engine Solamente a este canal Ya que es un canal dedicado a ello Así que si les gustó el contenido Pueden suscribirse Es gratis Hay un botón abajo Por otro lado Pueden comentarme Si tienen cualquier tipo de duda Sobre los personajes Sobre si vale la pena En esta situación O esta otra Tirar o no al banner Y por otro lado También tienen el Discord Del canal abajo En la descripción Como en mis redes sociales No mucho más por mi parte Muchachada Así es Rana Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!